hola como están deseo de todo corazón que estén muy bien hoy les voy a enseñar cómo sacar correctamente el cristal de la aloe vera que lo vamos a utilizar para muchas cosas lo que vamos a necesitar una hoja que tenga por lo menos un año o dos años de antigüedad una hoja que esté antigua que una planta que ya tenga muchos años ya que la hoja la penca esté madura entonces eso lo aprendí en un libro que está leyendo sobre las plantas de plantas medicinales lo que vamos a hacer y les voy a contar también otra cosa cuando saquen a gel de la aloe vera o sábila solo puede durar tres días en la refri y para que dure mucho más tiempo hay que congelar yo ya congelé unos tengo siempre congelado para utilizar lo que vas a hacer a cortar cuando compres y sale esa cosa sale aquí amarillo tienes que dejarla en remojo por 24 horas en agua pones un envase con agua así y la pones adentro la sábila en el agua de un día para otro para que todo ese azufre se salga entonces esta y ella le dejé por esa razón no sale nada lo que vamos a hacer a cortar la sólo si no vamos a utilizar y él envuelve y luego y la guardan de esta forma ni va a durar más y no se va a salir no se les va a poner aquí un color morado negro como se sabe poner ok lo que van a hacer no la vamos a licuar lo que vas a hacer a cortar las puntas cortamos las puntas las puntitas y para que ese olor fuerte que tiene la aloe vera cuando las corten de esta forma lo que tienen que hacer es lavarla enjuagarla les toman dos tres horas para que se vaya el olor y así de fácil la sacan que vamos a hacer la van a cortar a tratar de cortarla bien cortamos listo así tiene que ser ok y la vamos no la vamos a licuar la vamos solamente la vamos a rayar no la vamos a hacer las 0 La puedes tomar en ayunas, una cucharada de gel, en un vaso de agua, con unas gotitas de limón, súper bueno para la digestión, para ir al baño, si sufre de estreñimiento. La puedes tomar en ayunas, una cucharada de gel. La puedes tomar en ayunas, una cucharada de gel, en un vaso de agua, con unas gotitas de gel, en un vaso de agua, con unas gotitas de gel. ¿Ok? Miren, así tiene que estar, transparente, así. Su aloe vera, la mejor forma, mujeres, créanme. No la vayan a licuar. Estos sedazos se pueden conseguir en cualquier parte, creo que valen un dólar, súper económicos. Y de esta forma vas a tener tu gel de tu aloe vera. Cuando la vayas a guardar, traten de guardarla en un envase de vidrio. Esta era de mermelada. La lavó, la lavó y miren cómo queda. Y la vamos a colocar. Y ahí tenemos. Si te vas a hacer mascarilla, lo que vas a hacer, a colocarla así mismo en un envase, vas a tratar de colocar dos o tres cucharadas. Vas a poner aceite de resino. Puedes poner aceite de almendra. O también puedes poner aceite de coco. O aceite de oliva. Vas a mezclar y te haces tu mascarilla tres veces a la semana, por la noche. Y al día siguiente te puedes enjuagar tu cabello. O te lo puedes lavar. Te lo puedes dejar. No hueles para nada. Y es listo. De esta forma vas a utilizar tu aloe vera. Cuando ya se saca así, les juro, mujeres, que no huele totalmente a nada. Si la hacen, como yo digo, dejando la penca 24 horas en agua. Especialmente en la punta donde sale el azufre, esa cosa amarilla. Después la lavan bien lavada. Cuando corten sus pedazos también lo lavan. Y lo hacen en un envase así. De esta forma les va a durar mucho, mucho solo aloe vera. Listo. Les envío millones de bendiciones. Muchos besitos de colores. Y recuerden que la voy despedida. Nos vemos en el próximo video. High five.